Hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, cada uno de ustedes. Si usted está ahí, es porque a usted le gusta el chisme. Pero lo primero que le voy a decir es que antes de decirle este chismecito, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te informe. Cada video que yo suba, no te pierda ni uno. Y compartan mi video, que es muy importante, gracias a la persona que están compartiendo. Y, señores, ¿qué ustedes piensan? Ahora lo vamos ahí con este chismecito y va a ser con el alfa. Y, pues, ya ustedes saben, moza la para. Ahora, tengo escucha, me dijeron ahora mismo, me mandaron esto por aquí, ustedes saben. Me dijeron, azúcar, uno habla. Entonces, es verdad que el alfa le está tumbando el sonido a moza la para. ¿Qué ustedes piensan al respecto de eso? ¿Sería verdad que cuando moza la para, va a tirar un tema o algo, y que de una vez le dicen, recojan, recojan, recojan? Es como una pista, como quien dice, ya, viene un tema y de que ahí mismo, panquitiqui, pua, y que el alfa saca un tema y entonces llega, pua, y le tumba el tema a este chico, a moza la para. ¿Qué ustedes piensan? ¿O serían rumores por ahí que se escuchan? Dicen su comentario que se lo está leyendo. ¿Dónde están los alfas? ¿Dónde están los de... La moza las para. Levanten la mano, levanten la mano. Alfa, alfa, alfa. La moza, la moza. Levanten la mano. ¿Dónde están? ¿Cómo es posible entonces el alfa? Tú le tumba el sonido. O sea, que le tumba el sonido. Eso es lo que quien le ha dicho. Que el alfa le tumba el sonido a moza la para. Ay, no, por favor. No sea malito. Bueno, mis amores, dejen su comentario que ustedes piensen respecto de eso. Pero la verdad, yo dije, wow. Bueno, dejen su comentario que ustedes piensen respecto porque la verdad, yo digo, wow. Suscríbanse, compartan y síganme. ¿Y qué ustedes piensan respecto de eso? Y díganme cuál es su favorito. ¿Mosa la para o el alfa? Mis amores, denle un vistazo cada uno de mis videos en mi canal de YouTube. Síganme en mi Instagram si no me han seguido. Ustedes saben que cada video que yo subo, pues le subo la historia, le subo el link en la historia para que así usted lo vea. Y ya ustedes saben, muy importante, que me apoyen, que me siguen. Ustedes saben que yo subo diferentes videos de diferentes temas y cosas así. Como creadora de videos, de chisme, parando ahí todo lo demás. Eso.